gloria 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 a dios comenzando la programación ágape y misiones en esta preciosa hora dios te bendiga dios te guarde nuestro hermano carlos quiñones un programa especial con un amigo también querido también está con nosotros nuestro hermano gabriel guillén en esta preciosa hora dios bendiga nuestros hermanos gloria a dios dios te bendiga dios te guarde vamos acá también con los hermanos bendito el nombre de jesús aquellos que nos están viendo a través de los medios sociales que nos están escuchando en la radio a través de la aplicación si no has bajado la aplicación de postreros tiempos hágalo en esta preciosa hora bendito el nombre del señor y puede escuchar las lindas alabanzas bendito dios gloria a dios y en la obra del señor es donde yo quiero estar y el hermano carlos quiñones comenzando la programación y está nuestro hermano alexis coma también gloria a dios que fue el fundador bendito dios de este programa tanto radial como también televisivo stream tv aquí en postrero tiempo hermano carlos quiñones dios te bendiga a los hermanos los amigos que están en sintonía con nosotros aleluya en esta preciosa hora les saludamos en el hermoso y poderoso amor de cristo gloria a dios estamos contentos gozosos en esta preciosa noche ya que tenemos con nosotros nuestro hermano alex coma gloria a dios llega de santo domingo fresquecito también tenemos hermano gabriel guillén con nosotros habemos un grupo aquí de valiente gloria venimos a predicar el evangelio venimos a hablar las buenas nuevas salvación bendito ese nombre de dios hablar lo que dios ha puesto en nuestro en nuestra vida gloria compartir el evangelio del señor aleluya nos gozamos en una manera inmensa y grande gloria a dios saludamos a los hermanos a los amigos que están en puerto rico en santo domingo en centro suramérica aquí en eeuu y en todos los países donde estamos entrando gloria les saludamos en el hermoso poderoso amor de jesucristo gloria a dios dios vive dios es bueno aleluya comparte con nosotros llama un amigo llama a un inconverso llama a un descarriado para que oiga palabras de dios en esta preciosa noche aleluya dejamos con nosotros nuestro hermano alex coma aleluya buenas noches gracias primero a dios por el privilegio que me ofrece de estar aquí en esta radio esta noche a postrero tiempo al pastor por méndez y a mis amigos bendito sea santo el santo de israel amigos que no escucha esta noche prepárese prepare su corazón para que atesore la palabra que el señor va a poner en nuestros labios para que le lleguen a usted esta noche que dios me lo bendiga aleluya santo amén hermano gabriel dijen con nosotros oye adiós mi alma te alaba señor cuántos podemos decir diga el débil fuerte soy de un grito de alegría esta noche santo ya estamos muy contentos así es que tenemos alemano carlos quiñones aquí el hermano alex comas y el hermano pastor paul méndez yo sé que nada pasa por por pasar creo mi corazón que el señor va a ser algo grande y maravilloso esta noche y que muchos de los que nos están sintonizando van a recibir una bendición grande por dios y aquí está el hermano carlos quiñones y un buen amigo hermano alex hemos compartido muchas veces hemos evangelizado que no hemos hecho y el señor nos vuelve a atraer aquí juntos verdad y el señor que los bendiga y vamos a dejar que el espíritu nos nos dirija esta noche en el nombre poderoso de jesús que se llama gloria a dios amén gloria a dios santo bendito sea el nombre de dios aleluya damos gracias señor en esta preciosa hora gloria a dios y este programa es especial un programa gloria a dios que yo sé que será de gran bendición este programa agape y misiones de 8 a 9 de la noche un programa que comenzó nuestro hermano alexis coma en postreros tiempos punto o rg ministerio postreros tiempos incorporado y le damos gracias al señor varios pastores pastoras evangelistas hermanos en cristo gloria a dios un sinnúmero de personas que durante estos 14 años que llevamos a través de la internet primeramente y después transmitiendo a través de low power am estuvimos compartiendo unos vídeos y viendo unos vídeos cuando estuvimos en el 16 30 am la ciudad de rivier frente frente de city hall de rivier y ahí estuvimos transmitiendo cuatro años cuatro años y medio y hoy continuamos bendito el nombre del señor este ministerio continúa adelante gloria a dios a través de la internet a través de tuning a través de youtube a través de todos los medios medios sociales antes que saliera facebook live hermano carlos ya nosotros estábamos ahí en vídeo bendito el nombre del señor y gracias también a ministerio tv el equipo completo allá en la en florida que nos dan esos stream nosotros pagamos mensualmente durante estos 14 años el stream de postreros tiempos tanto televisión como la radio hay una mensualidad que pagar y le damos gracias a dios por los programadores de este ministerio pastores las ofrendas bendito dios de 5 10 dólares que llegan a este ministerio una vez porque varias veces tampoco llega nada y eso estuvimos hablando tanto nuestro hermano gabriel guillén nuestro hermano pedro mateo el hermano pedro mateo la cuenta la tiene en cero no tiene ni cinco centavos en la cuenta de de la de la cantina para él comprar comida o llamar por teléfono y yo me comprometo con el señor enviarle una ofrenda de amor y con estas ofrendas de amor hermano alexis hermano carlos hermano gabriel son las que se mantiene bendito dios los ministerios amén y los hermanos no ofrendan no llevan una ofrenda de amor pero esto es una ofrenda voluntaria gloria a dios amén las iglesias tienen que cerrar porque contratado no se paga la renta amén las iglesias tienen que cerrar porque contratado ni con un dios te bendiga se paga el bill de la luz alabado en nombre del señor y tenemos los gastos alabado en nombre de jesús pero gloria a dios que usted está escuchando en esta preciosa hora y no es para pedirle chavo no es para pedirle una ofrenda no es para pedirle plata lana no bendito dios es para que usted siga sembrando en el ministerio donde usted está alabado dios sea en su congregación o sea en cualquier ministerio que usted está recibiendo bendición de parte de dios aleluya amén así que ofrenda a su iglesia alabado dios lleva también una ofrenda de amor a los presos aquellos necesitados bendito dios porque lo que estamos viviendo en estos tiempos son postreros lo que estamos viviendo en estos tiempos son profecías cumpliéndose tal y como está escrita cristo dijo habrá fe cuando venga el hijo del hombre a la tierra cuando la gente siembra cuando la gente con el señor es porque tiene fe gloria a dios gloria a dios aquí tenemos los micrófonos del hermano bueno carlos amén gloria a dios así es gloria a dios esto esto corre verdad con con ofrenda con monetarias con todo ese tipo de cosas que corremos aquí el ministerio y le soltamos los hermanos los amigos que están ahí escuchando que si tiene una ofrenda de vez en cuando pueda verdad puedo ofrendar algo acá al ministerio gloria a dios aleluya le soltamos en esta preciosa noche aleluya y estamos como dije estamos contentos estamos aquí en esta tu programación acá de pez y misión en esta noche y gracias al hermano por verdad que nos abre las puertas y estamos aquí compartiendo gloria a dios estamos aquí haciendo lo que tenemos que hacer para la obra y la honra del señor aleluya y estamos más que contentos gozosos estamos alegres porque dios es bueno y dios nos sacó de aquellas tinieblas verdad y nos trajo a su luz admirable por eso estamos aquí para anunciarte verdad que salga de esas tinieblas y venga con nosotros a la luz de cristo y gloria a dios se puede se puede porque verdaderamente dios ha dejado las herramientas para que nosotros sigamos corriendo en este caminar bendito dios aleluya le mandamos saludo gloria a dios aleluya como dije anteriormente nuestros hermanos allá en centro y sur américa nuestros hermanos allá en honduras el salvador guatemala perú argentina hay un hermano que siempre llama acá de que de argentina le mandamos saludo también aleluya ricky bendito ese nombre de dios aleluya nuestros hermanos en costa rica la hermana nuria y hay una hermana en costa rica que aleluya la conocemos también gloria a dios aleluya hay diferentes hermanos a través del sistema de facebook que nos conocen de una manera u otra y siempre a veces nos respaldan ven en una cierta manera u otra gloria a dios aleluya también le mandamos saludo a nuestros hermanos como dije anteriormente en santo domingo gloria a dios en puerto rico la isla del cari a mi mamá le mandamos salud allá en puerto rico mis hermanos gloria a dios y mis familiares allá todos mis nietos benditos en nombre de dios estamos contentos el hermano ales con nosotros unas palabras gloria a dios mantenemos en la palabra de dios bendito sea dios aleluya hermano mire yo le quiero a usted invitar a que usted se abra la puerta si usted siente que su economía no está estabilizada si usted encuentra el dinero le entra por una mano y por la otra le sale es porque usted no está sembrando la siembra es que garantiza la finanza yo se lo puedo decir a usted mire libremente cuando yo me fui de aquí para república dominicana ni siquiera directo me fui de aquí yo me fui a costa rica y me fui a hacer la obra bendito sea el eterno el señor nunca me desamparó en ese país de ahí me fui a república dominicana y yo llegué a república dominicana a la casa de mi padre hoy día yo tengo mi propia casa que el señor me la prohibió gracia a la fidelidad y a la siembra si usted quiere ver bendiciones siempre hermano siempre hermano olvídese vamos a salir de cosas tenemos la casa llena de tantas cosas vamos a comenzar a salir de cosas viejas para que nos lleguen cosas nuevas en el nombre de jesús amén aleluya oye señor dios es bueno y la palabra del señor dice que el señor bendice altador alegre pero tiene que ser algo que que nace de nuestros corazones verdad porque no con tristeza dice verdad sino que con gozo y alegría y cuando usted sienta esa parte que interior que diosa nos ha dejado de sembrar en el en el lugar que dios le ponga hágalo y y crea que el señor él no se queda con esas cosas él deposita cosas grandes en cada uno de nosotros como la salud de uno verdad cuidando nuestros hijos y nuestros negocios verdad que el señor pone en nuestras manos y es como les dije al principio estamos muy contentos porque el miércoles que estuvimos acá el hermano polmente dijo que qué temas en qué temas vamos a estar compartiendo y queremos hablar de los amigos y entonces le digo yo porque no hablamos en el libro de daniel porque y como nosotros somos buenos amigos verdad lo que estamos aquí porque porque pertenecemos al cuerpo de cristo estamos gozosos verdad estamos alegres así es y aunque a veces hay problemas y situaciones que a las personas o o parecemos que no vamos a salir de ellas pero tenemos una confianza en el señor que él está con nosotros así como sadrach mesak y abenego y daniel la tuvieron al entonces y eso mismo queremos transmitirle esta noche a usted que confíe en el señor y que señor le le pone a usted en su corazón sembrar en este ministerio o en su iglesia o en algún otro ministerio de algún otro radial hágalo amén que el señor no se queda con nada dice que de él es el oro y de él a la plata así todo es de él verdad y vamos a continuar con mis hermanos aquí aleluya gloria a dios le damos gracias señor y ese mismo es el tema hermanos y amigos amén ese es el tema bendito el nombre del señor saludamos a los hermanos estamos compartiendo esto a través de los medios sociales también ya que estamos transmitiéndolo a través de ministerio postre los tiempos a través de facebook y también grabándolo para así también subirlo a nuestro canal en youtube amén puedes bajar la aplicación de radio postre los tiempos la encuentra a través de apóstol o google play amén y así nos tiene en diferentes lugares mientras labora puedes escuchar estas lindas alabanza bendito dios y también hacemos este anuncio si usted quiere aprender locución ser un locutor cristiano quiere aprender hermano alexis que es lo que tú me aconseja mi hermano del alma ahora mismo la gente está buscando algo que lo ayude y que más que usted prepararse con un curso de locución que si usted se anima en vez de usted tener que pagarle monetariamente al pastor por mente usted lo que le va a pagar con dos o tres horitas que usted tenga por ahí que lo pueda dedicar y le sirve más de práctica y más rápido se capacita o esto es gratis amén es para el señor gloria a dios y este yo no estoy cobrando aquí a 15 pesos ni a 20 pesos la hora aquí lo que llega es para el ministerio amén apenas llega porque tengo que irme a trabajar para aportar aquí también o sea yo también estoy pagando mi programa bendito dios no es que yo estoy haciendo dinero como por ahí la gente piensa que el señor reprenda al diablo y los demonios aleluya el tiempo que nosotros le dedicamos al señor el tiempo que estamos aquí bendito el nombre del señor no estamos cobrando estamos aportando ese tiempo para la obra del señor aquellos siervos que tenían los talentos o sea no sea infiel ni negligente bendito dios siembra en la viña del señor dios te dio un talento que tú eres locutor adorador aquí viene una hermana va a venir una hermana con sus hijos él toca el bajo y la muchacha el órgano bendito dios y la madre canta santo el ministerio completo el ministerio completo aquí vamos a tenerlo a en vivo cantándole al pueblo santo dios yo no voy a cobrar por eso ni tampoco ella ese tiempo se lo dedicamos a dios esas alabanzas no son para ustedes ni para mí es para dios amén todo lo que nosotros hacemos es amén para el señor así es hermano gabriel sigamos adelante sobre adiós salmos 125 dice que los que confían en jehová son como el monte de sión que no se mueve sino que permanecerán para siempre amén así porque adiós si tú confías en él él es el que te da el aire para que respires es el que te da la fuerza para trabajar como las del bófalo es tiempo de empezar a a buscar los lugares donde la tierra fértil donde se pueda sembrar así es porque hay gente que está sembrando en lugares que no son fértiles pero donde están acumulando riquezas que en la palabra si no dice que que acumula riquezas para el juicio eterno verdad entonces quiere decir de que si tú tú y yo sembramos en un lugar donde es tierra fértil las aguas se van a mover a mí va a haber movimiento para ver evangelización a ver campañas evangelísticas verdad se va va a haber movimiento pero si tú estás sembrando en un lugar que no están viendo estas cosas estás sembrando un lugar equivocado y aquí en estos medios de televisión radio la palabra no para la palabra está llegando a europa la palabra está llegando a españa a costa rica como dice el hermano carlos quiñones a mí verdad a muchos lugares a los países asiáticos a centroamérica suramérica aquí en estados unidos tenemos las estadísticas y las estadísticas registradas en donde donde está llegando todas la palabra del señor y y también ese talento tan bueno que dios ha depositado en la mano por mentes porque esa son dones de sabiduría y dones de ciencia verdad para darle movimiento a esta esta radio verdad porque tantas cosas que hay que manejar amén amén bueno aquí el hermano el hermano el hermano quiñones puede leer algunos comentarios ahí también amén gloria a dios aleluya tenemos nuestra hermana teresa vázquez dice que dios lo siga bendiciendo más cada día más saludos lucha para los tres guerreros gloria a dios también hay otros hermanitos que no se ven gloria a dios aleluya pero le mandamos saludos a estos hermanos que nos están saludando verdad que si no le siga bendiciendo señores siga dándole todo lo necesario aleluya en sus vidas también tenemos por ahí el hermano a la hermana aleluya y valgo soto un hermano aquí le podemos para que él lea un poco mejor bendito dios hermano hermano carlos con los dos dedos y le sube a mí le baja ok gloria a dios le baja aquí a lo bendito dios también tenemos aleluya y van gozoto gloria a dios aleluya y van a ok si yo yo he ido a puerto rico en el avión con ese muchacho aleluya y no y del pueblo ya dios te bendiga y van alabado si al nombre del señor busca del señor que no hay de otra amén bendito gloria a dios saludamos a iván también tenemos a hay di lópez dice dios nos bendiga gloria a dios aleluya bendito sea el nombre de jehová tenemos otros hermanitos por ahí creo que están pendientes con nosotros aquellos que nos escriban tengan peticiones si amén nos pueden escribir bendito dios aleluya enviamos saludos si si tienen peticiones porque verdad la la fe la la oración del justo puede mucho dice la biblia clama los gustos y llóvalos hoy o sea que si usted se une con nosotros y pide una petición al final de la programación vamos a estar orando por usted gloria a dios para que dios aleluya le sane le supla su necesidad verdad no es que nosotros o sea nosotros vamos a orar con usted y usted con nosotros y dios se va a mover porque dice que hay dos o tres orando gloria a dios aleluya reunidos en su nombre ahí está dios con ellos vito ese nombre de tal que usted tenga ahí en su hogar pero no estamos aquí pero nos unimos gloria a dios usted dice por ahí la petición y nosotros vamos lo vamos a leer y vamos a orarle a dios para que dios se glorifique amén amén en nuestra vida vito ese nombre la familia lópez pide oración eh por la familia y salud amén y estaremos orando así que los hermanos pueden escribir las peticiones que a a culminar la programación estaremos orando por cada uno de ustedes el tiempo sigue corriendo y nosotros vamos a estar leyendo amén bajo este tema hermanos y amigos bendito dios ya que nos encontramos también entre hermanos y amigos y aquí hay tres guerreros y yo cuatro aleluya gloria a dios y hay cuatro y donde hay dos o más ahí está jesucristo gloria a dios y eso les pasó también a ellos santo aleluya santo así es la cobertura completa y ángeles con espadas desembainadas aleluya ángeles que suben ángeles que bajan bendito sea dios gloria al señor el hermano carlos quiñones con la lectura amén vamos a leer la palabra de dios aleluya en esta hora bendito ese nombre de daniel capítulo 3 vamos a estar leyendo ahí hasta donde el hermano por grande padre hijo y espíritu santo amén gracias jehová dios el rey nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de dura en la provincia de babilonia y envió el rey nabucodonosor a que se reuniesen los atrapas los tesoreros los consejeros los jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua el rey nabucodonosor había levantado fueron pues reunidos los atrapas magistrados capitanes oidores tesoreros consejeros jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey nabucodonosor había levantado y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey nabucodonosor y en el proje pro con el pregonero anunciaba en alta voz manda mandase a vosotros o pueblo nación y lengua que al oír el son el son y el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterío de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoráis la estatua de oro que el rey nabucodonosor ha levantado y cuando y cualquiera que no se postrare y ado y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterío de la zampoña y todo instrumento de música todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey nabucodonosor había levantado por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos hablaron y dijeron al rey nabucodonosor que el rey nabucodonosor rey para siempre vive tu o rey has dado una ley de todo que todo hombre al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterío de la zampoña y de todo instrumento de música se postrare y adoraren y adore la estatua de oro y en que no sea y que no se postre y adorare se ha echado dentro de un horno ardiendo gloria a dios el señor añada bendición a su palabra en esta noche una palabra poderosísima que hemos leído aquí sobre la idolatría vitose en nombre de dios aleluya gracias padre en el nombre de jesús dios mío manifiesta tu poder en esta hora manifiesta exhibe tu poder para través de su palabra esta palabra dios mío señor que más cortante que todo espada de dos filos penetre llega el corazón a la mente de aquellos hermanos amigos descarriado padre santo que están está escuchando en esta preciosa hora dios mío se usted glorificándose dios mío en esta noche pasa campo carbón encendido estos labios que podamos predicar con unción con poder de lo alto y dar a entender padre lo que usted quiere hablar en esta noche en el nombre de jesús gracias señor aleluya damos gracias y damos y decimos amén y amén toda la gloria y la honra de dios amén le damos gracias al señor en esta preciosa hora gloria a dios el rey nabudo conosor firmó una ley bendito el nombre del señor bendito dios y aquello era estilo fiesta en esa inauguración de esa estatua que iban a sonar tamboril que iba a sonar trompeta y todo el mundo tenía que obedecer esa ley santo bendito el nombre del señor gloria a dios si nos vamos nosotros en estos tiempos hay gente que no le teme a dios y están firmando leyes bendito el nombre del señor en contra de la voluntad de dios aleluya amamos bendito el nombre poderoso del señor a la humanidad completa pero como cristianos y como creyentes vamos a seguir primero obedeciendo a dios amén como en este ejemplo de estos tres muchachos sabrá mesak y haber nego obedecieron a dios y no le tuvieron miedo al que mata el cuerpo aleluya sino que al que mata el cuerpo y el alma en el infierno gloria a dios y usted como creyente como cristiano como discípulo alabados y al nombre del señor debe de hacer lo mismo amén que que si firman una ley que el hombre con el hombre se puede casar usted eso no lo apoye que si firman una ley que pueden matar un muchacho hasta que esté en la mesa y la madre dice no lo quiero usted no apoya a eso el aborto bendito el nombre del señor las leyes que están el hombre aprobando y pasando por el senado no son de dios muchas de ellas bendito dios aleluya y aunque el hombre me castigue haiga cárcel a estos muchachos los metieron en el horno de fuego quienes a santo unos envidiosos maliciosos así que con malicia dice la palabra los acusaron gloria a dios y con ese propósito hicieron esa estatua hermano alexis unas palabras bendito sea dios bendito pero esta palabra escrita en la biblia nos da a nosotros un consuelo y una enseñanza tremenda porque nos lleva a servirle a dios con renuero a no cambiar a dios por cualquier cosa por las cosas materiales no importa lo que le ofrezcan déjeme decirle que el enemigo tiene una habilidad tremenda usted se pasa orando implorándole al señor cosas y cuando el señor da el dictamen y dice que eso viene a su vida el enemigo inmediatamente hace una copia original de lo que el señor le manda y se lo pasa por el frente para que si usted no está en el espíritu usted se equivoque y coja la bendición que envía sataná y pierda la que el señor ha elegido para usted por eso es que yo le solto hoy día pueblo amado que me escucha vamos a tratar de estar conectado en el espíritu porque la carne es enemigo de lo espiritual dios le bendiga santo dios bueno guillén bueno señor dios es bueno dios es maravilloso esto es la palabra del señor gloria a dios por ella podemos ver aquí como este gobernante no conoce verdad podemos ver que siempre la gente que está en en las altas esferas la gente podríamos decir gobernantes la gente que tiene poder en esta tierra bendito sea dios gloria a dios ellos ellos lanzan decretos ellos lanzan leyes verdad y y este este hombre había hecho su propia su propia estatua verdad y lo que se movía detrás de de esto es el enemigo satanás porque toda aquella cosa que toda aquella persona que no adora a jehová dios padre o a nuestro señor jesucristo está adorando a otra cosa amén alguien adora a alguien adora verdad pero podemos ver en la palabra del señor que siempre va a haber hombres mujeres de dios que no que no se doblegan ante ante todo esto verdad porque porque saben que que el creador el dios que nos ha dado la vida es fiel y aunque nos metan al horno aunque pasemos por el fuego por las aunque por las aguas pasemos el señor siempre va a seguir siendo fiel aleluya aunque como lo que acaba de decirle hermano por méndez que quieran obligarnos a hacer cosas que no tenemos que hacer que van en contra de la palabra señor no lo vamos a hacer y dice la palabra del señor en en proverbios 16 9 el corazón del hombre piensa su camino más jehová endenzará sus pasos aleluya que los hombres piensan cosas pero el que endereza los pasos de uno es él amén santos gloria a dios pues resumiendo un poco verdad porque el tiempo avanzado gloria a dios vamos a seguir hasta que el espíritu santo de dios nos diga bendito dios resumiendo un poco verdad hay tres hombres hebreos están allá en en esa ciudad donde está este rey Nabucodonosor en babilonia gloria a dios entonces levantan una estatua bendito se no es una estatua de oro entonces se anuncia se hace un dictado se un decreto una ley que todos aquellos que viven en babilonia gloria a dios allí el rey firmó un decreto una ley que todo aquel que vivía allí que no se postrara ante aquella estatua gloria a dios el rey lo iba a echar en un horno de de fuego vito senón pero habían tres hombres hebreos que se llamaban gloria a dios saldrá me saque a ver negro eran tres hombres dispuestos a dar la vida por seguir a dios por no dejar al dios que ellos le servían y seguirlo fielmente hasta la muerte gloria a dios aleluya y estos hombres estaban dispuestos a dar la vida por dios aleluya porque eran unos hombres hebreos aleluya enseñado enseñados bajo la doctrina del dios padre aleluya que tremendo esto entonces ellos estaban dispuestos a dar la vida lo que fuera por dios no negar su fe y eso es lo que dios está buscando a través de todos los tiempos que la gente no niegue en la fe que la gente sigan a dios en todos los momentos aleluya sabemos que en estos tiempos todavía la idolatría existe benito sea el nombre de dios aleluya en muchos en la en la iglesia como dicen la iglesia del pueblo ahí hay don a idolatría y también hay muy en los hogares en las hay muchas idolatría en muchos sitios porque todo aquello que se ponga primero antes que dios eso es idolatría aunque sea tal vez si el novio de un anun o el novio de una novia o la novia un novio y eso lo pone el primero que dios es idolatría todo lo que se ponga o el dinero todo lo que se ponga antes que dios es idolatría gloria a dios la gloria de dios y entonces estos hombres estos jóvenes hebreos ellos dijeron nosotros no vamos a adorar esa estatua nosotros vamos a seguir al dios vivo vamos a adorar el verdadero dios aleluya y estos jóvenes estaban dispuestos dios está buscando como dios anteriormente gente valiente gente que le diga el diablo y el pecado pecado y que le diga dios dios ritos porque hay dos reinos terribles hay dos reinos este reino de dios y el reino de las tinieblas aleluya y como yo siempre he dicho en todas las programaciones que tú escoges escoge reino de dios pues coge reino de las tinieblas escoge la idolatría escoge otras cosas que no son conforme a la palabra gloria a dios aleluya sabemos aleluya que en estos tiempos no existen estas estatuas visto ese nombre de dios o existen todavía algunos ídolos pero dios lo que está buscando gente hombres jóvenes niños ancianos todo gente valiente que le diga el pecado o no al diablo no y que le siga a él bendito ese nombre de dios es como si aquella estatua que está en nueva york la estatua de la libertad el gobierno el presidente forme una ley que tenga que ir la gente allá en barco o en avión como sea porque van a hacer una ley y que tienen que doblarse delante quien va a hacer eso hoy día tú sabes quién yo sé el que no tiene a cristo el que sigue el camino del mundo bendito el nombre del señor el que sigue el camino bendito el nombre del señor sin entendimiento de lo que verdaderamente dios quiere para ti por eso vemos gente en la brujería vemos gente en la santería leyendo las cartas van allá al indio yo no sé qué hay un anuncio que suena por ahí en un canal hispano que mucha gente lo ve y dice el principio del programa si usted cree en dios no vea este comercial y la gente deja la televisión prendía tú sabes que yo haría bendito el nombre cuando sale ese anuncio cambia el canal y o apaga la televisión gloria a dios y reprende el diablo que el nombre poderoso de jesús amén porque si usted es que es que hasta los demonios creen y tiemblan amén así es y que es que es algo terrible lo que está sucediendo en estos últimos tiempos hermano por eso usted aunque vea las leyes y lo que está pasando alrededor del mundo y el odio que insiste en las personas en la familia si usted es verdadero hijo de dios no le teme primero que nada a la muerte porque sabrá mesa y abennego bendito el nombre del señor ellos no le temían tampoco a la muerte la gente dice me quiero ir con el señor yo me voy con el señor me voy con el señor con él me voy con él me voy con él entonces qué pasa le tienen miedo a la muerte le tienen miedo a la muerte gloria a dios cuando la muerte cristo la venció en la cruz del calvario le lucha alabado dios y nosotros creemos en una eternidad amén que lo que cae en el suelo es tu cuerpo y que lo más valioso como dijimos la semana pasada este principio de la semana que lo más valioso que tú tienes es el alma aleluya de qué manera tú estás tratando tu alma bendito el nombre del señor estos varones se negaron a apostrarse delante de la estatua aquellos maliciosos fueron y dieron voces y le dijeron a la ley a las autoridades mira fulano de tal y eso es lo que está sucediendo hoy día cuántos pastores nos metió presos porque están predicando en contra de la homosexualidad amén así es se niegan a hacerle un 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 pastel un pastel verdad amén así es un cake un bizcocho bendito el nombre del señor se niegan a a trabajarle o hacerle algo vienen y van con malicia a las autoridades acusar a un cristiano a desprenderle su bienestar económico así le pasa a a un restaurante bien famoso que también aquí en massachusetts hay eh chicken filet algo así que se llama bendito el nombre del señor y voy a voy a conseguirle hasta la dirección a ustedes para que ustedes vayan allá a comer pollo gloria a dios bendito sea el eterno hermano alexi santo dios y dice la palabra de mateo que desde desde los tiempos de juan el bautista el mundo sufre de violencia y sólo los violentos los arrebatan estos tres varones nos dieron a nosotros una es una enseñanza de lo que es fidelidad a su dios nunca doblaron rodillas nunca se torcieron nunca blafemaron y le dijeron al rey sabe tú rey el dios que nosotros le servimos puede librarnos del horno de fuego de tu mano y si no pues con él nos vamos aleluya bendito el nombre de Dios así es hermano guillén por el señor si quiere leer léete ahí en el 3 14 el verso 14 que dice sigue leyendo ahí hasta hasta el 20 habló nadu conozor y les dijo es verdad sadrack mesak y abenego que vosotros no honráis a mi dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postreis y adoréis a la estatua que he hecho porque si no la adoráis en la misma hora seréis echados en el medio de un horno de fuego ardiendo y que dios será aquel que os libre de mis manos ya sadrack mesak y abenego respondieron al rey la budo conozor diciendo no es necesario que te que te respondamos sobre este asunto y aquí nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente ardiendo y de tu mano o rey los librará aleluya y si no sepas o rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado bendito el nombre de jesús dios es bueno dios te libra hermano pastor evangelista dios te libra alabado el nombre del señor cuando nosotros vamos con la palabra el diablo tiembla amén o sea vamos a seguir apoyando lo que dios creó varón y hembra los creó alabado el nombre del señor a los niños ay dios mío que no se metan con los niños bendito el nombre del señor y yo no sé cómo la escuela bendito dios ha permitido que un hombre transsexual le lea una historia de homosexuales y transsexuales a unos niños de cinco en adelante el gobierno están metiendo en las escuelas a estas personas y muchos padres se indignaron mire hermano amigos que me escucha pastor evangelista no tema no tema al hombre no tema el que mata el cuerpo usted siga predicando la palabra del señor alabado sea el nombre de jesucristo porque dios te va a apoyar estos muchachos entraron a ese horno y le subieron el fogón más todavía siete veces más cita la palabra hermano carlos amén gloria a dios que tremendo esto acércate al micrófono esto es una enseñanza sobrenatural eh que verdadera oye porque a veces nosotros como seres humanos pues eh mucha gente no quiere morir no quiere morir pero que dice la palabra el que quiera ganar su vida la perderá gloria a dios y el que pierda su vida por causa de cristo el evangelio la salvará amén o sea que nosotros no estamos aquí en esta tierra para quedarnos para siempre no cada persona pues le llegará su día en el momento dios lo sabe pero tenemos o sea mi oración es siempre que yo me vaya en el rato que mi cuerpo no vaya a corrupción gloria a dios aleluya porque nadie se quiere morir pero verdaderamente si llega la hora llegó y los que mueren que dicen y dan esos testimonios que fueron al cielo ajá no quieren regresar no quieren regresar y dices ay pero que hago aquí de nuevo tremendo porque las cosas allá no hay enfermedad como dice la biblia aleluya bendito el nombre del señor dice la biblia que mira a la vez que dios obre y haga su su creación bendito el nombre del señor sea el arrebatamiento dice que el león va a comer hierba bendito el nombre del señor o sea no va a haber muerte ya no va a necesitar que el león mate a una ovejita o a un cabrito para comérselo gloria a dios va a comer hierba también amén bendito es el señor bendito el nombre de jesús que bueno es dios entonces yo creo que dios y la fruta que es rica verdad la fruta toda la creación de dios es linda bendito dios es buena santo de israel hermano carlos pero entonces estos tres jóvenes estaban dispuestos a morir a entregar su vida y no adorar la imagen que el rey había levantado o sea quiere decir que el diablo en muchas ocasiones te ofrece villas y castillas como dice el refrán aquí en esta tierra te ofrece muchas cosas que son pasajeras las cuales porque dice dice la biblia que todo no es lícito pero no todo conviene o sea que todo en esta tierra conviene lo que dice lo que está en la palabra de dios eso hay que hacer y entonces nosotros tenemos que ser entendidos sabios llenos de sabiduría de dios porque esos son los que dios busca o sea nosotros tenemos que ser entendidos y buscar reino de dios y justicia y vivir para dios porque verdaderamente este mundo todo va a pasar tarde que temprano temprano que tarde todo esto pasa todo esto va a pasar esto se va a quedar aquí o yo no sé lo que dios va a hacer dios va a deshacer este mundo lo va a quemar con fuego dice la biblia lo va a desechar pero nosotros hay una puerta abierta hay una escapatoria y estos tres jóvenes entendieron que dios es dios que dios es el creador de todas las cosas que dios es el rey que dios es el el creador de la vida ellos estaban dispuestos y yo estoy seguro que ellos sabían que si ellos morían iban a ir a tener a la presencia de dios aleluya y entonces cuando ellos dijeron estas palabras el rey se enojó el rey se llenó de ira amén aleluya y que tremendo porque muchas veces nosotros decimos la verdad a la gente y aunque se llenen de ira que se enojen pero nosotros tenemos que hablar la verdad de dios la palabra de dios y permanecer en ella porque muchos falsos profetas han salido y están engañando a muchos no te dejes engañar vive la palabra de dios y hallarás gracia delante de dios aleluya hermano Alexis gloria a dios léete ahí del 20 en adelante el 19 en adelante al 30 él dice yo te veo viejito y cieguito pero para adelante y para el cielo aleluya entonces nada como sol se llenó de ira y se enojó en aspecto de su rostro contra Sadrá Mesá y Abén y ordenó que el olno se calentara siete veces más que lo ascotumbrado y el 20 dice y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en el ejército escucha eso que atase a Sadrá Mesá y Abén para que lo echase en el horno de fuego al diente bendito se le tiene entonces unos hombres fortachones que no se podían escapar de ellos los más fuertes que tenían los badigat los fueron a buscar y mira amarrame estos muchachos hasta por el turbán y los echaron para dentro del fuego pero pastor usted sabe por qué lo amarraron dígame porque la opción que tenía era muy fuerte aleluya dice la biblia que aquellos que no se encuentren en el libro de la vida serán arrojados estos muchachos también fueron arrojados porque aunque por más fuerte que fueran estos hombres no se iban a pegar a ese fuego a ese horno estaba caliente y lo que le pasó es en el horno de tu casa cuando tú lo abres te separa un poquito te queman las pestañas en la ceja aleluya el horno 350 y entonces tú pones con cuidadito te aguantes se ponen o usa una espátula o algo usted que bueno en matemáticas 350 multiplicado por 7 ahí era que estaba ese fuego bendito Dios aleluya gloria a Dios Dios bendiga el hermano Alexis bendito el nombre de Jesús y te digo algo aquellos que no se encuentren en el libro de la vida pues mira te van a arrojar al lago de fuego donde el fuego no se apaga alabado el nombre del señor ni el gusano nunca se muere gloria a Dios Dios te está diciendo escapa escapa por tu vida corre por tu vida es tiempo es tiempo o sea hay gente que que oyen la palabra y simplemente la reciben y no la ponen por obra se van y llegan al trabajo y ahí murió todo y ahí murió todo le escucharon con gozo con alegría lloran lloran viene el enemigo de la rebata de su mente de su corazón o sea esto hay que seguir hay que seguir buscando a Dios buscándolo buscándolo hermano aleluya y entonces Dios quiere que nosotros porque hay un así como este ejemplo que estos tres jóvenes fueron lanzados a aquel horno que fue o sea aquel horno ardiendo así también hay un horno en el infierno que Dios quiere que nosotros escapemos de ahí porque verdaderamente está ahí preparado pero nosotros tenemos que ser entendidos y sabios o sea no dejes hay un refrán que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy en esta noche te puedes convertirte a Dios no lo dejes porque mientras más tú esperes el enemigo te va a seguir poniendo trabas te va a seguir poniendo cadenas ataduras y ligaduras para que tú no dejes el paso de fe aleluya entonces nosotros tenemos que ser sabios dar ese paso de fe hacia el cielo y no vaya a ser que la muerte nos sorprende de repente y nos vayamos a acostar y no nos levantamos el siguiente día y nos encontremos ahí en aquel lugar de tormento que tremendo sería eso Gloria a Dios aprovechamos este momento para saludar a algunos hermanos Gloria a Dios a aquellos que nos están viendo Gloria a Dios y a aquellos que nos están escuchando en la radio como también a través de la internet Amén Dios les bendiga grandemente Dios bendiga a la familia Padilla la familia Rolón alabado Dios Dios bendiga a cada hermano cada amigo en esta preciosa hora alabado Dios Dios bendiga a el pastor Ramón Vadillo allá en Boston y también a mis hijas mis hijas mi esposa bendito en nombre del Señor que también nos están viendo Dios les bendiga grandemente en esta preciosa hora Dios bendiga a nuestra hermana Heidi Santiago Gloria a Dios Gloria a Dios Radio Escucha Dios bendiga al pastor Francisco Caro su esposa sus hijos bendito Dios pastor Melvin Rivera todos los pastores locales bendito Dios como también aquellos que nos escuchan a la distancia Amén en esta preciosa hora combinando en esta programación Agape y misiones tema hermanos y amigos bendito en nombre del Señor estos muchachos Sadrach Medag y Avernego eran hermanos bendito Dios y también amigo bendito sea Dios sigue diciendo la palabra estamos leyendo en Daniel capítulo 3 y en esta preciosa hora Gloria a Dios voy a leer el verso Gloria a Dios 28 Amén para así culminar entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios ahora lo pusieron con D mayúscula porque el Dios de él era con la D minúscula porque era pequeñito era un Diosito pequeñito hay gente que escriben en Facebook Diosito un Dios de mentira Diosito y eso tenlo por seguro que tu Dios es pequeño no existe no existe un Dios es ajeno le puedo hacer una pregunta dígame dice la palabra no lo digo yo que el Señor nuestro Dios tiene tatuado el nombre de nosotros un Diosito no tiene nada tatuado no le cabe ninguna mano bendito el nombre de Jesús no le cabe la mano dice bendito Dios gloria a Dios entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos aleluya el Dios de ellos es el Dios de nosotros también gloria a Dios el Dios de Sadrach Mesach y Abednego ese Jehová de los ejércitos así es mira hasta el diablo le va a pedir permiso a Dios wow eso yo estoy hablando con una hermana mi hermano usted cree en esto y esto es lo otro y yo mira sabe que ningún mal le va a tocar a un verdadero estoy hablando de los verdaderos hijos de Dios que están cubiertos con la sangre de Cristo gloria a Dios bendito el nombre del Señor ni brujería ni santero ni demonios porque mira hasta el mismo diablo alabado el nombre del Señor tiene que ir a Jehová de los ejércitos a pedirle permiso para hacernos daño y eso lo vemos en Job prueba de eso prueba de eso con el cuerpo hace lo que quiera pero no le toque su alma prueba de eso dice usted dijo a los que están cubiertos con la sangre de Cristo ok entonces nada más tenemos que ir a cuando los hebreos pintaron los linteres con la sangre bendito Dios ¿pudo entrar el enemigo? no entonces lo puede entre nosotros alabado lo que él vive no tocó la muerte a ninguno de eso no y ahora tuve una cobertura mejor que la de Cristo aleluya gloria a Dios bendito Dios gloria a Dios seguimos leyendo digo bendito sea el Dios de ellos de Sadrach Mesach y Avernego que envió su ángel el ángel ángel de Jehová y dice ángel y libró a sus siervos que confiaron en él sabes que nos adelantamos un poquito porque ellos echaron tres pero habían cuatro gloria a Dios y ¿saben quién? mira le llegó santo a los oídos y dijeron que habían cuatro dentro del fuego pero no echamos tres y hay cuatro alaba al Señor eso está pasando aquí esta noche alaba somos cuatro y en las casas y en las casas donde nos están escuchando porque están juntamente con nosotros en el espíritu gloria a Dios ahí también está Dios ahí también está Dios si la gente lo que tiene es que buscar de Dios para que las cosas te salgan bien amén si no buscas de Dios ¿cómo te salen las cosas? mal muy mal muy mal bendito el nombre del Señor bendito Dios y sabes que aquellos que hablaron con malicia en contra de estos tres muchachos bendito el nombre del Señor wow dice que las casas de ellos hasta las casas de ellos bendito el nombre del Señor muladar usted busca eso en la enciclopedia o en el diccionario porque no se lo voy a decir aquí aleluya bendito el nombre del Señor las casas de esa gente las convirtieron en muladar alabados y el nombre del Señor amén tenemos que buscar de Dios alabado el nombre del Señor por dice que los bendijo a Saladrán Mesagüe Bennego por el Dios de ellos los libró dice siervos que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto del Rey y entregaron sus cuerpos antes que servir adorar entregaron a muerte wow bendito el nombre del Señor entregaron sus cuerpos antes de adorar a otro Dios que su Dios por lo tanto decreto que todo pueblo nación y lengua que digere blasfemia contra Él contra el Dios de Sadrach Mesagüe Bennego sea descuartizado gloria a Dios tú sabes lo que es eso bendito Dios y sus casas convertidas en muladar bendito por cuanto no hay Dios que pueda librar como este entonces el Rey engrandeció a Sadrach Mesag y a Benego en la provincia de Babilonia aleluya amigos de Daniel gloria a Dios que bendición esto es cuando cuando aunque tú te vean el borde de la muerte estos muchachos ni apestaban a humo no estaban ni calientes estaban calientes en el espíritu aleluya santo tremendo hermano Gabriel bueno aquí tenemos un gran mensaje uno nos está dando ahora por medio del espíritu santo tenemos un gran mensaje sigamos adelante por Dios confiando en Él como dice aquí en Isaías 41 13 porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo así como estuvo con Sadrach Mesag y Benego y con Daniel Él está con nosotros verdad fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y Él endezarás tus vereras por Dios Señor haceré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra así como estos varones valientes así como el hermano Paul Méndez el hermano Alex Comas el hermano Carlos Quiñones y su servidor que está aquí hemos confiado en el Señor que nos ha sacado el lodo de ese negocio sigamos confiando en el Señor aunque los gobernantes de esta tierra quieran hacer lo que ellos quieran firmar cosas que van en contra de la palabra del Señor leyes que le hacen daño leyes que quieran verdad aberraciones nosotros sigamos firmes y cuando tengamos que hablar la palabra del Señor hablamos con autoridad con fe creyendo que el Señor lo hará así como el Señor le dijo a a Moisés Moisés le dice yo soy tartamudo que voy a hacer como me mandas tú de Faraón Aleluya que te preocupa yo te tengo a tu hermano a tu hermano Aarón allá que te va a ayudar mira levanta esa vara que está ahí con esa vara tú vas a poner quieto a Faraones y es el Señor el que nos da autoridad que nos da poder y nos da mucho amor también porque esa vara ayudó para que Moisés abriase el mar y pasaran el mar los hebreos verdad que el Señor me los siga bendiciendo sigamos adelante y confiamos así como estos como estos varones por Dios que este rey los que debería amedrentar pero el Señor les dio fuerza no se quemaron pero ni sus vestiduras y salieron victoriosos el Señor me los bendiga Amén Aleluya Gloria a Dios tremendo 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 esta historia que enseñanza tan grande hermano Alex Amén así es y lo grande es no solo la enseñanza sino lo que yo he podido agarrar de esta enseñanza se le fiel el Señor Jesucristo y se la salvo tú y tu casa bendito sea el eterno que me ha mostrado esta enseñanza esta enseñanza me ha mostrado que no importa en la situación que usted se encuentre ahora mismo no importa en la prueba que usted se encuentre ahora mismo usted va a superar esa prueba y en cada prueba que fueron sometidos estos tres varones Sadrame, Sá y Abenega fueron prohibidos el rey le dio más territorio más fuerza cada vez que sometía en una prueba bendito sea el eterno Aleluya bendito Dios Amén Mano Carlos nos despedimos Amén Gloria a Dios Señor le continúe bendiciendo a todos Gloria a Dios esperando que esta programación haga sido de bendición ese es el propósito llegar al corazón al intelecto al alma que tú abras tu mente tu corazón para que Dios siga trabajando en ti porque verdaderamente Dios quiere seguir trabajando mordiándonos a cada uno de nosotros es un proceso pero nosotros tenemos que buscar y buscar y buscar hasta llegar a la imagen perfecta de Cristo Gloria a Dios Señor te bendiga mucho sigamos adelante Gloria a Dios Aleluya hermano Paul Méndez Amén José Manuel Padilla envía saludos a nuestro hermano Gabriel Guillén Un abrazo muy fuerte para el hermano Manuel Padilla lo extrañamos mucho hermano a usted y su familia y a todos sus amigos los hermanos de Honduras allá Gloria a Dios los queremos mucho y los extrañamos un abrazo muy fuerte le recuerdo que somos el cuerpo de Cristo estamos en lo mismo sentir en lo mismo espíritu con una misma fe con una misma esperanza que un día vamos a ver el rostro de Jesucristo y los vamos a gozar Amén bendito sea Dios tenemos por ahí tenemos por ahí también a nuestra hermana Noelia Rodríguez Esther Díaz Débora Pineda Amén Aleluya Amén Gloria a Dios Señor las bendiga mucho Amén le saludamos Gloria a Dios Dios bendiga la pastora Noelia Gloria a Dios la familia Rodríguez la familia Pineda también nuestro hermano Gloria a Dios Ángela Licea y cada hermano cada amigo hermano Jaylee Morales también pronto estará con nosotros una vez más estamos haciendo unos arreglos le damos gracias al Señor Amén y hasta aquí nos ha ayudado el Señor Dios te bendiga hermano Alexi Amén gracias espero verdad que estés bien que llegues con bien a República Dominicana y vamos a compartir antes de que te vaya bendito el nombre del Señor Amén hermano Carlos Quiñones hermano Gabriel Guillén Dios les bendiga grandemente Dios bendiga aquellos hermanos que nos están viendo aquellos que nos están escuchando y esta fue la programación Agape y Misiones un programa especial en esta preciosa noche y estuvo con nosotros el fundador del Ministerio Agape y Misiones vía de televisión este TV stream y radio hermano Alexi Aleluya yo me siento más que bendecido y no me canso de darle la gracia a Dios y no es precisamente por Agape y Misiones no es tampoco por Alexi Comas sino porque el Señor me permitió ser el instrumento Aleluya bendito el nombre del Señor nuestro hermano Carlos Quiñones que continúa ese legado ministerial a través de la radio y televisión aquí solamente en Radio Postreros Tiempos Ministerio Postreros Tiempos TV bendito el nombre del Señor y toda la gloria y la honra del que se la merece y se llama Jesucristo Dios te bendiga hermano Guillén hermano Carlos hermano Alexi radio escucha aquellos que nos están viendo comparte a través de Facebook a todos los pastores pastoras hermanos en Cristo que nos estuvieron escuchando Dios les bendiga y estamos aquí nos pueden dejar un mensaje de texto al 781 808 4080 vía Whatsapp y también bendito Dios entrando a nuestra página web postererostiempo punto o rg ahí puedes pulsar en contacto para más información y comunicarte con nosotros Dios bendiga también a aquellos hermanos que nos escuchan tan lejos como Seattle Washington la familia Cepeda el hermano Martínez bendito Dios el hermano Eric allá en Colorado le enviamos saludos aquellos que nos escuchan en Germany California Canadá Estados Unidos México hay muchos hermanos Centro Sudamérica Dios les bendiga Dios les guarde hacemos este llamado y cerramos la programación si hay un alma en esta hora arrepentida bendita el nombre del Señor esta es la oración que estos siervos que están aquí hicieron delante de Dios y le dijeron Padre Celestial yo creo que Jesucristo repite conmigo es tu hijo que murió y resucitó de entre los muertos y allí en la cruz del Calvario derramó su sangre para conmigo para borrar mis pecados yo creo Señor que eres tu hijo que murió y resucitó de entre los muertos y hoy estás sentado a tu derecha ayúdame Señor a hacer tu voluntad escribe mi nombre en el libro de la vida y bautízame con tu Espíritu Santo que me guíe a toda verdad y a toda justicia para el arrebatamiento te doy gracias Señor en esta preciosa hora por perdonarme ayúdame Señor no puedo solo dame fuerza de voluntad y gloríficate en mi vida hoy mañana y siempre amén y amén Dios bendiga cada hermano cada amigo estaremos orando bendito Dios por cada uno de ustedes y los familiares que han escrito también sus peticiones Dios le bendiga Dios le guarde se despide este servidor y cada hermano hermano Alexis despide Dios le bendiga Dios le cuide Dios le guarde hermano amén gloria a Dios Señor le bendiga a todos esperando verdad como dije que haya sido edificación a tu vida y que podamos seguir todos adelante mantén esa llama ardiendo no deje que se te apague como la mantiene ardiendo con oración ayuno y lectura bíblica aleluya simple gloria a Dios yo quiero aprovechar para mandar un saludo y un abrazo para mi familia todos los que nos están sintonizando y para la familia del hermano Paul Méndez para la hermano Paola y su esposa y su otra hija y su nietecita que yo creo que en el espíritu amén enviamos saludos también a Julio González amén gloria a Dios que pronto también Julio González y también Julio Méndez allá en Texas familiares también los familia Méndez en donde quiera que estén alrededor de Estados Unidos Dios les bendiga Dios les guarde nos despedimos amén gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!